¿Qué obole mis queridos confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chávez y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita y hacia bien lo que es en el modo de Team Deathmatch ya que saben que este modo de juego me gusta muchísimo y pues bueno, además de las Rankets obviamente pero bueno, en esta ocasión chicos les traigo una partidita con el señor Fixer así es y ya saben que pues bueno, yo normalmente no suelo jugar con Fixer porque soy malísimo con los francotiradores la verdad, si soy malísimo con los fusiles de asalto y los subfusiles pues bueno, no se imaginarán como soy de malísimo con lo que son los francotiradores pero bueno, en fin chicos, los dejo con esta partidita con el señor Fixer que pues bueno, en esta ocasión estoy usando lo que es el arma semi-automática vale, el fusil de asalto semi-automático de Fixer que comparte con el señor Talon que la verdad chicos, esta arma sigue siendo una de las mejores armas obviamente sabemos que todos los fusiles de asalto semi-automáticos todos son muy buenos pero bueno, la verdad es que está de plano chicos pero bueno, para qué tanto spoiler señores mejor los dejo con la partidita que espero que la disfruten y espero que me puedan apoyar con ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y no se olviden chicos que este día martes sale lo que es la nueva actualización y le estaremos dando cañita aquí en YouTube así es de que, pues bueno señores los dejo con la partidita yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay yo soy el Xavid y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale, perfecto holy shit ay, ternorita ay, ternorita con su escopeta ay, ternorita ay, ternuerita ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero, ¿Qué? ¿Qué ca... No, madre No, no, madre Mira, 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 mira nada más Mira nada más Nada más, güey Qué pedo con Fizz, la neta, man What the fuck, güey Vale ¿Quién más? Todo por bajar al FK, güey Todo por abusivo y bajar al FK, güey Querer bajar al FK, confía No sé ni por qué compré el VAT, güey, la neta, güey No sé ni por qué carajo bajé Compré el VAT, confía, la neta, güey Ah, no, ma No, ma, güey What the fuck, güey Ah, pero si hubiera sido yo, güey Yo sí me la pelo, confía Si hubiera sido yo, güey Yo sí me la pelo y me mata el C4, güey La neta, güey, porque ya me lo han hecho Y, güey, no puede ser, güey No, qué, qué ¿Por qué carajo se compra el VAT, güey? What the fuck Vale, 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 vale Venga, vamos por acá Ah, acá, 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 acá No, ma, güey, eso qué, güey Vale, 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 vale No hay falla, no hay falla, no hay falla ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y eso que tengo lag, confisé ¡Ah! Y eso que tengo lag, confisé Na, ma, güey Y eso que tengo maldito fucking lag, güey Na, ma, güey Ay, el ternurita El ternurita que se va a poner manos, güey Para poder jugar, güey A ver A ver a quién nos topamos Por acá Por escopetero No, hombre, güey No, hombre, güey No, hombre, güey Let's go, team